Hipocalcemia. Al hablar de hipocalcemia debemos saber que existe la hipocalcemia subclínica y clínica. Lo que comúnmente conocemos como vaca caída es la hipocalcemia clínica. La hipocalcemia subclínica recibe menor o nula atención. La hipocalcemia clínica se presenta con el aumento de los partos. La hipocalcemia subclínica no se percibe directamente, pero estudios han demostrado que las vacas que paren crías tienen esta enfermedad. Fases de la hipocalcemia. Esta presenta tres fases, dos fases subclínicas y una clínica. En las dos primeras fases la vaca no cae, pero tiene niveles bajos de calcio y por lo tal el sistema inmune se deprime más de lo normal y son susceptibles. Las vacas que presentan hipocalcemia subclínica pueden llegar a desarrollar retención de placenta o metritis. El tiempo al estro es más lento, por lo cual se afecta la productividad. Esto es consecuencia también que la vaca en este periodo disminuye la ingesta de materia seca. La afección es tal que para que estas vacas alcancen el pico de producción más alto se demoran más, debido a que se demoran más tiempo en salir del VEN, balance energético negativo. Esto es debido en gran parte a que el problema no es visible. Una forma de control es realizar serologías 48 horas posterior al parto, con el fin de medir el calcio disponible en la sangre y tomar acciones necesarias para recuperar la normalidad de la vaca. Hay estudios que indican que la raza más susceptible a padecer este trastorno es la raza Holstein. Esto porque la raza Holstein es una productora lechera por excelencia, acto que reduce los niveles de fósforo y calcio en la sangre de la vaca. Para mitigar la presencia de este trastorno hay que diseñar un plan que incluya el muestreo estratégico de forma periódica.